El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Con el balance de la vacunación en Tuluá, con importantes obras en la zona rural y otras noticias judiciales del centro y norte del Valle, así iniciamos nuestra emisión. Estos son nuestros titulares. Intolerancia entre hinchas. La consecuencia delicada es de una menor de edad que tiene un impacto en la cabeza, en el cerebro. Esta niña está en estado grave de salud. Avanza la vacunación. Sin contratiempos, continúa la aplicación de la vacuna en Tuluá. En minutos, conozca a los nuevos beneficiados. Conductores a capacitarse. A Tuluá llegó la Ruta Nacional por la Seguridad Vial. A continuación, le contamos de qué se trata. Punto sobre las IES. Conozca los avances tecnológicos del Hospital Departamental Tomás Uribe. Intervención social. Este fin de semana, la administración llegó a la balastrera. Inscripciones abiertas. Hakkido y otras disciplinas deportivas ya tienen cupos para los nuevos estudiantes.